En el tema ya nos vamos al móvil de exteriores con una jornada, con una mañana mucho más benévola para que no se nos vaya así y huya despavorida ya en esta primera semana. Seguramente hay una estación de servicio sobre la Rambla que debe estar preciosa a esta hora de la mañana. Ahí la tenemos a Lorena Bomio. Ya te damos los buenos días y bienvenida, Lore. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Es verdad, la mañana está más benévola. No está el solcito tan presente como ayer, pero está menos frío y también siguen los vientos calmos, así que se puede disfrutar. Bueno, como veníamos abordando desde piso, una de las noticias del día tiene que ver con la eliminación del efectivo de las estaciones de servicio y posteriormente esto pasaría a otras actividades, como por ejemplo el taxi. En Montevideo, recordemos, es a partir del 15 de mayo que en la noche, desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, no se va a poder pagar con efectivo solamente con tarjetas de crédito o de débito a partir del 1 de julio. En la noche va a ocurrir esto en el interior, pero en Montevideo, a partir del 1 de julio, va a ser durante todo el día. Pero bueno, vamos a conocer la opinión de los implicados. Hay muchas dudas, ¿verdad? ¿Quiénes no tienen tarjeta de crédito, cómo pagan? ¿Qué pasa con la propina de los pisteros, que es un ingreso muy importante para ellos? Buenos días, buenos días. Opinión, como trabajador, el anuncio de eliminar el efectivo de las estaciones de servicio, ¿qué te parece? Está bien, me parece muy bien sacar el dinero ahí mismo de las estaciones de servicio, ¿no? ¿Qué pasa con las propinas para ustedes? Y si la gente quiere dejarla, la va a dejar igual, no digo no. La puede dejar en la tarjeta. En la tarjeta la puede poner, sí. ¿En cuanto a seguridad, ¿crees que va a mejorar? Y va a mejorar, sí, bastante, porque no va a gastar la plata, ¿no? En la del mismo trabajando, mismo acá, uno con la billetera en la plata, ¿no? ¿Se sienten inseguros ustedes al trabajar? Y un poco, sí. Más el que, por ejemplo, el compañero de nosotros, el que maneja toda la caja, que tiene toda la plata. Siempre está, hay que estar controlando eso, ¿viste? O estar en la expectativa si van a llegar a algún momento, ¿no? Una cosa es la noche, pero todo el día. Y todo el día, sí, está. La noche, eso es bueno también para la noche, eso, ¿no? Pero también, digo, está, de día va a ayudar. Hay más gente de día, es como que le van a dar, como te puedo decir, está más cubierto, ¿viste? Pero a partir de julio va a ser todo el día, que se va a... Claro, todo el día, eso va a ser todo el día, sí. Y va a ser, eso como te digo, que es bueno, digo, no que saquen la plata. Y está, después el tema de propina, digo, hay gente que de repente no sabe que la puede dejar, ¿no? Pero está, si la gente tiene voluntad de dejarla, la va a dejar, igual. Muchas gracias. Dale, de nada, que te haga buen día. Bueno, y vamos a conocer también la opinión de los clientes, que son quienes van a tener que utilizar estos medios de pago. Buen día, señor. ¿Qué le parece que se elimine el dinero en efectivo de las acciones de servicio? Y, mirá, lo único que te puedo decir es que acepto. Acepto, digo, por la seguridad de la gente, digo, porque ya no se puede transitar en nuestro país. Y pasamos de una punta a otra, nada más. ¿Cómo va a dejar la propina después de esto? ¿A través de la tarjeta? Y veremos, a ver cómo se hace, ¿no? Digo, es todo una cosa media difícil, pero todo tiene solución. ¿Usted ya está acostumbrado a pagar con tarjeta este tipo de compras, por ejemplo, de nafta? No, horario de mi trabajo lo pago con Vale. Horario de mi trabajo. No, 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 hace años que no se maneja el dinero en efectivo, nosotros lo enseñamos. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a conocer la opinión de otros clientes. Este recién llegadito, no quiere hablar. Bueno, vamos por acá a conocer también la opinión de otros trabajadores. Buenos días. ¿Qué te parece que eliminen el efectivo de las estaciones? No, creo que no va a haber mayor problema con respecto a los clientes, porque la mayoría ya pagan con tarjeta de crédito. Lo que sí veo que no es la solución para lo que están buscando, ¿no? La delincuencia va a seguir, decís. Y es algo de todos los días, no por el tema de la tarjeta de crédito creo que cambia. Mi opinión, ¿no? Bueno, esta es la opinión de, bueno, algunos clientes, algunos de los trabajadores de las estaciones de servicio. En un 90%, según cifras de la Asociación de Vendedores de Nafta, han sido robadas las estaciones en Montevideo. Pero vamos a conocer la opinión del presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, tras el acuerdo consignado ayer con el gobierno. Hay muchos que no pueden sacar una tarjeta de crédito por temas económicos. Ese usuario va a tener que depender de que salga cuanto antes, esto lo veníamos hablando con el ministerio, una tarjeta prepaga. Creo que ya hay alguna entidad que está por sacar una y eso es fundamental para llegar el día primero de julio a cumplir con las 24 horas, porque si no, lamentablemente eso no va a poder ser posible, porque hay una cantidad de gente que no accede, muchas motos en las que cargan 30, 50 pesos, 70 pesos, 100 y cada día son más, y muchos usuarios también del minimercado. Y cuando usted dice que tiene que discutir con ANCAP aspectos que tienen que ver con la paramétrica, con los costos, concretamente, ¿qué es lo que está queriendo manifestar? O sea, sí, no sé un tema que me gustaría tocar ahora, pero brevemente le digo, nosotros hoy estamos vendiendo el promedio mensual con la tarjeta, o por lo menos lo que está contemplado en nuestra paramétrica es de un 35% con la venta. ¿Por qué digo esto? Porque las tarjetas cobran, gratis no es. A nosotros nos cobran un 1.3 más IVA. El IVA por lo general no lo descontamos porque es del combustible, o sea que es un 1.58. Bueno, eso tiene que estar contemplado porque el S1.58 que nos retira la tarjeta es más que la utilidad bruta nuestra. Entonces realmente tiene que estar contemplado en esa paramétrica.